Música Soy Cristina Arriaga, productor y director de la película Abuelas, una película sobre y con Abuelas de Plaza de Mayo. Es fascinante, es de una realidad muy dolorosa pero muy real, porque esa es la vida que nos tocó vivir y la vida que seguimos teniendo. Cuenta en primer plano la historia de las abuelas y el vínculo con sus nietos recuperados. Al día de hoy quedan 300 nietos por recuperar. La alegría del encuentro del nieto propio no borra la tristeza de los que faltan. Por eso, aun que somos muy mayores, mientras tengamos lucidez, vamos a seguir trabajando para encontrar los que faltan. En los momentos donde el odio se expresaba de las peores de las formas, aparecieron ellas, luminosas y con su profundo amor para transformarlo todo. Es muy fuerte para mí, pero mi abuela falleció y eso me rompió el corazón. Y después de hacer esta película, con 10 abuelas de Plaza de Mayo, puedo decir con mucha alegría que perdí a mi abuela, pero ahora tengo 10 abuelas más. Gracias Estela, gracias a todas las abuelas, gracias por su enseñanza y gracias por haberse transformado en un símbolo de paz, en un símbolo de amor. Nosotros no somos especiales, somos mujeres argentinas. ¡Mujeres, que luchan! ¡Que luchan! ¡Que luchan!